El día de ayer 13 de mayo nos enteramos de que Wano Rock es su último concierto en Sapporo acababa de tocar una nueva canción llamada Forever Us que sería Por Siempre Nosotros o Para Siempre Nosotros en español la cual a primera vista cuando la vi pues el nombre me sonaba a una canción que hablaba de que la banda no se va a separar o algo relacionado con ello pero a los minutos se confirmó que al parecer era una canción que Taka, Ryota y Tomoya escribieron y compusieron especialmente para Toru y si viste el video de como Toru le pidió matrimonio a Ayo Masa pues mencionamos de que había la posibilidad de que los chicos apareciesen tocando Forever You Are o lo que sea, aunque de broma pero al final solo pudimos confirmar de que Toru le dio el anillo de compromiso a Aya en un día común y corriente sin algo especial o algo preparado para este momento tan especial Grande Toru Pero según los asistentes a este concierto en el Sapporo Don pues esta canción llamada Forever Us si fue tocada en la boda de Toru aunque no sabemos si fue en vivo o si fue una grabación pero de que sucedió pues sucedió Ahora, yendo a la letra, pues según el Twitter de With The Flop la canción estaría casi completamente en inglés y además de esto menciona que la canción está llena de recuerdos de Toru o sea, fue el mismo Toru God quien la compuso para su propia boda y no fueron los demás chicos pues ahí tenemos una duda existencial hasta que tengamos más datos oficiales hablando sobre audios acerca de esta canción pues tenemos algunos esto gracias al master Carlos Cueva que anteriormente nos compartió las partes de Yume Yume en la gira reciente de Luxury 16 Dome Tour los cuales podemos escuchar aunque sea unos segundos claramente ¡Suscríbete al canal! y sinceramente pareciese que estoy escuchando Wherever You Are con la tonalidad de voz de Pierce algo un poco raro y ahora si le sumamos de que toda la canción está en inglés pues nos sale un experimento muy bonito dedicado a Toru espero que les haya gustado este video corto acerca de la nueva canción de Wano Rock nos vemos el día de mañana más tarde con más Wano Rock muchas gracias a los mismos del canal por apoyar este pequeñísimo canal acerca de las rocas se vienen más sorpresas así que sin más que decir nos vemos el día de mañana más tarde se me cuidan bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!